Hola a todos, soy Rubén Ullo. Os voy a explicar cómo hacer mejores fotografías con vuestro teléfono Oppo. Hace unas semanas os hablé de Poco, hace unos días os hablé de Samsung y ahora me toca hablar de Oppo. En este caso voy a grabar el vídeo con el Oppo Find X3 Neo, un análisis que saqué hace un par de días o una cosa así, creo, si el calendario no me ha fallado, porque eso a veces también sucede. Lo cierto es que si no habéis visto los otros vídeos, cosa que es normal si tenéis un dispositivo Oppo o si no habéis visto ningún vídeo de la Gcam, la mayor parte de los vídeos los estructuro de la misma manera. Primero vamos a hablar un poco de cómo configurar la aplicación, de qué funciones tiene básicas y después un poco vamos a hablar a nivel de uso. Después al final pues sí que os daré algunos de los enlaces de los vídeos genéricos de cómo hacer mejores fotografías, tema de encuadrar, tema de edición que también tenemos en el canal, para que le podáis dar un vistazo también a esos vídeos y así tengáis un poquito más de conocimiento y podáis poner en práctica todas estas partes del software y del hardware que yo os explico aquí a través de esos pequeños detalles para hacer mejores fotografías. Y no me enrollo más y os voy a dejar ya por aquí lo que es la aplicación en sí, esta es la interfaz de la aplicación nativa. Como veis es una interfaz que se parece mucho a la mayor parte de interfaces que vemos en el mercado, tenemos arriba una serie de ajustes, la mayor parte de los dispositivos son los mismos, después abajo tenemos la selección de las diferentes lentes, abajo tenemos la selección de los diferentes modos y por último tenemos la galería, cambiar de cámara y el botón de disparo. En este caso vamos a ir primero a los ajustes, una vez que estamos dentro de los ajustes empezamos por generales, tenemos la marca de agua, nosotros la podemos desactivar, después tenemos la configuración de los botones de volumen, si queremos que modifiquen el volumen, que hagan fotografías o que hagan zoom, yo siempre lo suelo dejar que hagan fotografías, me gusta poder darle a ese botón y que haga la fotografía, a veces es más cómodo que mover el dedo pulgar, con lo cual en ese sentido yo lo suelo preferir, podemos poner o no el sonido de obturación o la ubicación, eso ya a gusto personal. Después en cuadrículas y guías podemos activar las diferentes cuadrículas o las diferentes guías, voy a activar cuadrícula en foto, cuadrícula en vídeo y también voy a activar el nivel, un poco para que veáis también cómo funciona y después podemos ir a ajustes avanzados, podemos invertir el selfie para que salga en el espejo o no, esto es un poco a gusto vuestro, tenemos la detención de mancha del objetivo, yo lo suelo dejar, podemos seleccionar el formato de foto, en este caso está el JPG y el H.264, yo es el que recomiendo para la mayor parte de usuarios, si quieres hacer algo muy concreto sí que lo puedes modificar ahí, pero tienes que tener claro que con quién lo vas a compartir o en los sitios donde vas a usar estos formatos son compatibles, porque quizás en un dispositivo algo antiguo, un ordenador no van a ser 100% compatibles, vas a tener problemas con los reproductores, entonces bueno, que tengas claro eso, tanto los gestos de inicio y cómo compartir y editar rápidamente es un poco a tema de gustos, ahí ya cada uno que escoja lo que quiera, en el apartado de foto pues ya veis los diferentes modos para que vosotros queráis cómo pulsar, cómo hacer la foto, cómo enfocar, yo voy a dejar todo de manera nativa, cómo sale del fabricante, después tenemos la opción de vídeo, yo aquí voy a escoger 4K a 30 fotogramas por segundo, voy a escoger la resolución de cámara lenta, en este caso escoger 1080, yo aquí os recomiendo que siempre escojáis la resolución más alta y también os recomiendo que escojáis siempre 30 o 25 fotogramas por segundo, que no vayáis a 60 de manera automática, aunque sí que es cierto que a veces lo podéis hacer y puede estar bien tener ese extra de esos fotogramas por segundo extras que puede mejorar un poco la calidad, que sepáis que cuando hay poca luz los fotogramas extras pueden generar pequeños problemas, yo ahora una vez visto esto vamos a ver las funciones que tenemos arriba en las diferentes pantallas, el primero es el apartado de foto, tenemos el flash, siempre lo digo en los smartphones, flash siempre completamente desactivado, tenemos el HDR, aquí tenemos tres opciones, desactivado, activado o automático, lo vamos a dejar en auto porque de manera natural Oppo suele leer bastante bien las escenas y creo que en este caso nos puede venir bien, tenemos la inteligencia artificial, algo que yo prácticamente siempre os descarto en cualquier dispositivo de cualquier fabricante, Oppo o Realme, que tiene la misma capa de personalización, tiene la misma aplicación de cámara, no iba a ser diferente, después tenemos los diferentes filtros, aquí ya es un poco lo que vosotros queráis y después pues vamos a los diferentes modos, tenemos la selección de vídeo, tenemos diferentes cosas, arriba tenemos otra vez el flash, lo mismo, siempre apagado, esa cámara que tiene esos pequeños elementos así que tienen esta forma es el estabilizador y lo que tenemos también en el estabilizador, abajo a la izquierda nos sale una imagen que nos pone si queremos el estabilizador normal o si queremos el estabilizador Pro, ahí ya va un poco a gustos, algunos dispositivos lo tendrán, otros no, esto depende de las características de cada terminal concreto, el modo normal, el que está ahora utiliza la cámara principal normalmente y el Pro utiliza la cámara gran angular, suele perder bastante más calidad pero la estabilización es bastante grande, de hecho son modos que están muy indicados, por ejemplo a lo mejor pues para ir andando, para ir corriendo, para grabar con ese movimiento, lo estabiliza bastante bien, en inteligencia artificial tenemos esos modos que potencian muchas veces los colores o que hacen diferentes efectos, pero aquí en este dispositivo concreto y en los dispositivos de gama alta de Oppo tenemos la opción de seleccionar este modo para activar el modo de vídeo ultranocturno, es algo que nos activa de manera automática y como veis ahí pues lo tenemos activado de una manera automática, como yo tengo algo negro detrás para que no veáis el movimiento de la cámara, me reconoce automáticamente que necesita el modo ultranoche y después por último ese círculo con esos puntitos exteriores es el efecto de desenfoque que lo podemos seleccionar en estas cámaras o lo podemos seleccionar también en la cámara delantera y abajo tenemos la selección de bokeh, la cantidad del efecto de desenfoque que nosotros queramos seleccionar y después por último tenemos los filtros y aquí lo que no tenemos es una serie de ajustes, no podemos modificar la resolución y yo es una de las cosas que critiqué en varios dispositivos Oppo, lo que tenemos que hacer es deslizar hacia abajo, no sé si lo habéis visto y tenemos que ir a ajustes y ahí ya tenemos otra vez los ajustes normales, tendríamos que seleccionar la calidad de vídeo, ¿qué pasa? que cuando cambias entre cámaras no todas las cámaras te permiten todas las calidades de vídeo, con lo cual siempre tenéis que tener cuidado y tenéis que seleccionar cada vez que cambiáis de cámara la resolución con la que queréis grabar en esa cámara, por ejemplo en este caso, pasamos de la cámara principal a la cámara gran angular, le damos hacia la izquierda donde nos pone ese efecto que sale así como una especie de panorama, en otros fabricantes nos pone otra cosa, le damos hacia abajo, vamos a ajustes y como veis aquí en este caso tenemos 4K, escogemos 60 fotogramas por segundo y cuando le damos hacia atrás, como veis, no tenemos la opción de escoger el gran angular, ¿por qué? porque solo permite grabar 4K a 60 fotogramas por segundo la cámara principal, entonces tenemos esa limitación de que no podemos utilizar el 4K a 60 fotogramas por segundo en la cámara gran angular, pero sí que nos deja cambiar a la cámara gran angular y cuando escogemos esa calidad, la cámara gran angular nos quita de la cámara gran angular, entonces aquí tenéis que tener cuidado porque a lo mejor cogéis 4K a 30 fotogramas por segundo, pasáis a la gran angular en otro dispositivo de gama media que no permita el 4K y graban Full HD, entonces ahí vais a tener que revisar cada vez que vayáis a grabar ese tipo de cosas, es algo que no me gusta nada de esta capa de personalización, creo que está realmente bastante mal integrado y creo que ahí Oppo sí que le tiene que dar una vuelta, lo he criticado bastante en los análisis y aquí que estoy hablando solamente de la aplicación, creo que es un tema bastante a tener en cuenta y después pues nada, tenemos también el modo noche, donde nos permite seleccionar arriba el tema de si estamos haciendo una fotografía con trípode, hace una exposición más larga, 4-3 que es el ratio de la fotografía, siempre os digo, siempre tenemos que escoger el ratio 4-3 o 3-2, que es lo que está más cerca, el tamaño total del sensor para aprovechar el mayor número de megapíxeles posibles y después pues tenemos el temporizador, en estos casos pues cuando tienes este dispositivo en un trípode y quieres hacer una foto de larga exposición, pues tener el temporizador sí que evita ese pequeño movimiento inicial cuando tú pulsas el botón y poco más tenemos que decir en estos apartados, vamos al modo retrato, otra vez lo mismo, podemos escoger el bokeh que queramos y en el último apartado tenemos el modo más, donde tenemos todas estas funciones, el modo experto, el modo macro, que siempre en Oppo siempre está fuera, no está en la cámara principal escogiendo un modo, como por ejemplo pasa en OnePlus, como por ejemplo pasa en Xiaomi, esto lo tiene fuera, como por ejemplo lo tiene Samsung o como lo tienen otros fabricantes, yo personalmente en este caso sí que prefiero esto, tenemos el extra HD que es cuando utiliza todo el tamaño del sensor, también lo tenemos fuera, aquí ya sí que ya ves un poquito más a gustos, pero prefiero que esté ahí porque no molesta, es algo que vamos a utilizar solo en momentos muy muy puntuales, con lo cual en ese sentido prefiero que esté ahí y la verdad es que a nivel de uso, a nivel de software, pues poco más que decir, tenemos abajo la selección de los diferentes vocales, como veis pues ahí pues tenemos por 2, por 3, tenemos por 5, tenemos el gran angular, bueno, bastantes cosas y en general pues tengo que decir que en ese sentido la aplicación está bastante bien, tenemos ese pequeño detalle a la hora de escoger la calidad de los vídeos, que no entiendo como por ejemplo en foto, cuando tú estás en foto, pues tú estás aquí y haces este gesto hacia abajo, es que tenéis arriba el formato, el temporizador o si queréis el modo de alta resolución, que es algo que se podría implementar de una manera muy sencilla en realidad en vídeo, haciendo eso, escogiendo 4K, los fotogramas, un poco como hacen muchos fabricantes, de hecho estoy pensando en lo mismo Samsung, que tiene muchas de estas cosas iguales, la interfaz tiene muchas cosas parecidas, aunque el diseño es bastante diferente, pero muchas cosas muy muy parecidas y después tiene esa selección rápida de las diferentes calidades y los diferentes formatos directamente en la pantalla de vídeo, cosa que aquí no tenemos y que a mí personalmente pues tengo que decir que no me gusta mucho, de hecho tengo que decir que es lo único que no me gusta en la aplicación, lo demás todo me parece que está bastante bien, que en este caso Oppo ha hecho muy buen trabajo y tengo que reconocer que en general la aplicación siempre suelen ser bastante rápidas y bastante fluidas, así que por ese lado muy bien, incluso son los dispositivos más económicos que he probado el fabricante, en ese sentido estoy bastante contento. Y ahora sí, ya vamos con el uso, voy a poner por aquí el vídeo, porque yo me voy a girar hacia este lado. Entonces en este caso aquí lo que tenemos es, como veis ahí el tema del nivel, tenemos ese recuadro ahí central en el tema del nivel, bueno vamos a ir a foto y tenemos también pues el 4.3. Y en este caso pues bueno, como veis el dispositivo es bastante rápido, bastante reactivo a lo que es el control de la exposición y aquí siempre digo lo mismo, hay una serie de cosas que a mí me pasan muchos dispositivos que yo no hago y que veo que cada vez hace menos gente, porque nos hemos acostumbrado a que los dispositivos sean muy rápidos. Es el tocar para enfocar y para exponer, que es algo que antes lo hacíamos con los dispositivos que tardaban muchísimo en enfocar y que ahora como ya veis que enfocan prácticamente en décimas de segundo, no lo hacemos. Y es algo muy importante, porque yo por ejemplo si escojo el gran angular y quiero, bueno, el gran angular tan extremo que salía a la mano, quiero que salga ese árbol bien expuesto, pero me da igual lo demás, si pulso en el árbol como veis yo ahí controlo la exposición y después con un movimiento hacia arriba o hacia abajo yo puedo controlar más exposición. Esto es muy importante porque a veces cuando hacemos un atardecer, por ejemplo una situación como esta de contraluz o cuando hacemos una situación como esta que es muy parecida también, más o menos eso lo mismo o la situación inversa, nosotros queremos que lo que está delante salga oscuro y no que salga claro, por ejemplo no atardecer en el mar, lo que nos importa es que el cielo se vea bien, aunque la arena y el agua se vean más oscura de lo que deberían ser, pues tendríamos que hacerlo al revés. Aquí en este caso si nosotros queremos que esto se vea bien, pues tenemos que pulsar ahí y si queremos que se vea un poquito mejor, si hay más por ejemplo más luz, como por ejemplo sería aquí, pues tendríamos que compensar un poquito hacia arriba o también por ejemplo el caso contrario, si nosotros lo que queremos es que salga la silueta, que puede estar bien, ponemos el x1, le damos ahí y lo bajamos. Entonces ahí lo que nosotros generamos es una silueta donde el cielo se ve azul, donde las nubes tienen textura y donde lo que no tenemos al final es ningún tipo de información en esa zona de las sombras. Bueno, como veis en este caso, sí que si yo pulso ahí tenemos ese control, pero si me muevo, pues el dispositivo acaba reencuadrando. ¿Cómo podemos hacer para que yo pulse ahí, yo pulso ahí, yo pulso ahí, le doy hacia abajo y creo que quede enfocado? Bueno, pues mantenemos pulsado y una vez que mantienes pulsado debería salir un candado, ahí tenéis el candado, ¿no? Y eso es el bloqueo de exposición y de enfoque y aunque yo me mueva, pues como veis no modifica en ningún caso lo que es la exposición. Con lo cual, bueno, eso es uno de esos pequeños detalles que siempre digo que a veces en el uso no lo hacemos siempre y que en algunas situaciones sí que deberíamos hacer. Otra de las cosas importantes que más o menos os he comentado antes es el tema del HDR. Aquí lo tenemos arriba a la izquierda, como lo podemos dar, pues en este caso, bueno, está auto, con lo cual se va a activar automáticamente, ya nos salta ahí el aviso, pero si nosotros lo desactivamos, pues bueno, lo podemos activar o lo podemos forzar el activado, porque incluso en alguna situación que él no considere que tiene que tener HDR, a nosotros en algún caso, pues nos puede interesar, con lo cual, pues nosotros lo podíamos activar ahí. Lo vamos a dejar en auto, pero ya he comentado antes que Oppo más o menos lo suele hacer bien. Después tendríamos la inteligencia artificial, ya veis, ahí nos reconoce en el lado de la derecha qué es. Si nosotros consideramos que está bien, pues le damos al césped y lo activamos o lo desactivamos. Ya veis el cambio de color que hay, pasa de un verde de un tipo a otro verde que no tiene nada que ver con él. Pasa de un verde menos saturado a un verde más saturado. Esta es una de las situaciones, pero también si hay un retrato, si hay comida, si hay el cielo, si sale el mar, pues evidentemente reconoce todos estos elementos. Yo normalmente siempre digo que lo tengamos desactivado por este tipo de cosas, pero bueno, lo bueno que tiene en este caso Oppo es que nos permite, aunque esté activado, ver o no ver o aceptar o no aceptar ese efecto que él quiere hacer. Y después, pues la verdad es que poco más tengo que decir en ese sentido. El resto de cosas creo que están más o menos bastante claras. Sobre todo hay que tener muy en cuenta ese gesto que os digo yo, ¿no? Para escoger ahí ese tipo de cosas o cuando estás en vídeo poder ir los ajustes a hacer ese gesto. Y como veis, pues nada, tenemos aquí el modo Pro, como veis hace un gran recorte, pero veis que estabiliza muy bien. Tenemos el modo Pro Max que utiliza la cámara gran angular y ya veis, si no estoy moviendo prácticamente 15 centímetros, 20 centímetros el dispositivo, prácticamente no hace ningún tipo de recorte. Hace un recorte muy agresivo a la hora de utilizar ese sensor, baja bastante la calidad, pero sí que hay que reconocer que para movimientos muy agresivos, pues está bastante bien. Y por último, pues sería el modo de desenfoque, que vamos a hacer un cambio, lo vamos a poner con la cámara delantera. Ahí vemos, ¿no? Tenemos el modo de desenfoque y podemos escoger la cantidad de bokeh. Desde 5, que prácticamente no habría ningún desenfoque, hasta 100. Y ya veis, ahí está reconociendo la cara, con lo cual siempre me vas a poner a la cara, es algo que hace la mayor parte dispositivos, pero nosotros en este caso, pues también podríamos, si queremos, controlar un poquito la exposición, como ya hemos comentado antes. Y en este caso, pues podríamos escoger incluso un modo estable y con efecto de desenfoque. Algo que muchos fabricantes no tienen y que Oppo tiene en dispositivos, incluso me atrevería a decir, de 500 o 600 euros, sin irse a la gama Premium Premium. Y otros fabricantes casi nos tendríamos que ir a esos dispositivos muy, muy caros. Y la verdad es que poco más tengo que decir. Creo que Oppo está haciendo muy buen trabajo en ese tipo de cosas. Por ejemplo, podríamos escoger también el modo de inteligencia artificial. Aquí abajo a la derecha tenemos el modo de belleza, si queremos natural, si queremos suavizar, si queremos afinar la cara, agrandar ojos. Bueno, vamos a ver un poco cómo sale. Reducir nariz, afinar, mentón, reducir cara, vamos a retocar. Y efecto 3D. Bueno, ahí veis, ¿no? Lo que soy yo y lo que sería para este teléfono el modo de belleza al máximo con la inteligencia artificial. Con lo cual, nunca escojáis el modo de belleza, ¿vale? Vamos a quitarlo y ahí tenéis, ¿no? Un poco para que veáis dónde están todas las funciones, cómo usar el dispositivo. Ya veis, bastantes cosas que hacer. Ahí sale un pequeño recuadro amarillo cuando el dispositivo está horizontal, está a nivel. Y además hace una pequeña vibración, es una señal áptica. Es bastante pequeña, pero lo cierto es que sí que ayuda un poco a tener claro ese pequeño elemento de reacción. Vamos a eliminar la inteligencia artificial, vamos también a eliminar ese efecto de desenfoque. Y ahora una vez ya he explicado todo el uso, todo el funcionamiento, cuáles son las claves de la aplicación, cuáles son los pequeños trucos, las pequeñas cosas que activar o que desactivar, cómo controlarla un poco, solo me queda deciros cuáles son los vídeos que yo recomendaría ahora que habéis visto esto para poner en práctica. El primero es este que os dejo por aquí, que son 5 consejos básicos para hacer mejores fotografías. Temas de encuadre, temas de exposición, un poco alguna idea, así un poquito sencilla y básica un poco para empezar. Y después por aquí os dejo el vídeo sobre cómo editar con Lightroom. Porque sí, una vez que has hecho las fotos y que ya le has sacado el máximo jugo al dispositivo, que has hecho la mejor foto que podías hacer, siempre le puedes dar tu estilo personal con Lightroom. Y poco más tengo que decir, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.